hola mucha atención bienvenidos a su canal periódico viral partió saxofonista estadounidense acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles el integrante de la famosa banda andrew wolfock quien formó parte del grupo airs wind y fire conocidos también como e wf falleció el pasado 24 de abril por causas naturales a los 71 años el grupo fue formado en chicago en el año de 1970 consolidándose como una de las más exitosas del momento los integrantes de la agrupación confirmaron su partida y comunicaron nos convertimos en amigos y compañeros de banda después de una reunión en la escuela secundaria andrew paul wolfock lo perdemos esta noche después de haber estado enfermo durante más de seis años según informó agencia reforma también compartieron los integrantes que vivieron momentos increíbles al lado del saxofonista maravillosos recuerdos habilidad excepcional divertido pero también competitivo con un ingenio rápido y siempre con mucho estilo mi amigo te veré del otro lado señaló la banda en el breve comunicado andrew era una figura popular en géneros como el jazz r y b soul funk disco pop edm y afropop y ayudó a componer temas populares de airs wind y fire como september let's group buggy wonderland after the love has gone fantasy y grisens entre muchas otras wolfock nació el 11 de octubre de 1950 en texas estados unidos comenzó a tocar música a una edad muy temprana y asistió a listig school en denver colorado fue en 1972 cuando se unió a la banda airs wind y fire como su saxofonista así lo informó agencia reforma a lo largo de su carrera colaboró con artistas como bill collins denise williams stanley tarentine 29 philip bailey y level 42 en 2017 wolfock fue incluido en el salón de la fama de la música de colorado antes de su partida vivía en un centro de retiro en denver la agrupación musical mezcla sonidos de diferentes géneros como lo son géneros una fusión de disco r y b funk con el jazz soul gospel pop blues psicodelia folk música africana y rock and roll de acuerdo con diversas informes la agrupación ganó seis premios grammys y su propia estrella en el paseo de la fama no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula